Hola a todos, hoy vamos a estar hablando de la casa de Perfumers Girline. Es una casa que tiene mucho respeto de mi parte y tiene muchas creaciones maravillosas. Ha sido parte de la historia del mundo de la perfumería y si te interesa este tema, por favor no te vayas. Bienvenidos, yo soy Ruth Mejía, esto es Ruth Todo Belleza. Aquí estamos hablando de perfumes, cuidado de la piel, el cabello, motivación, libros, mejora personal. Y ya entrando en el tema, la casa de Perfumers Girline, primero que todo, quiero que sepas, La casa de Girline se especializa en perfumes, cosméticos, cuidado de la piel. Por lo tanto, cuando yo te escuche que me digas a mi que Girline es diseñador, vamos a tener un problema muy serio. ¿Me estás escuchando? Muy bien. Que quede claro y si tienes algo que decir, por favor déjalo en los comentarios. Como también no te olvides de suscribirte, darle a la campanita para que te lleguen notificaciones, Puedes darle me gusta y compartir si te gusta este tema. Y puedes dejarme tu comentario con cualquier idea, sugerencia, punto de mejora, lo que te parezca más conveniente. Volviendo al tema, la casa de Girline fue establecida en el 1828 por Pierre-François Pascal Girline. Este maestro perfumista fue el primero en crear un perfume para la realeza y fue también nombrado el perfume oficial de la realeza. Él creó la que se conoce como la colonia imperial. Pero también esta casa ha creado un sinnúmero de piezas que partieron la historia en dos. La segunda generación de la familia Girline estuvimos, tuvimos a I May Girline y él es quien creó el perfume Jiki. Jiki, esta presentación según la página donde yo chequeo los códigos, fue creada en el 2001. Jiki es un perfume fuerte en lavanda, es bien aromático. Es un perfume que cambió la historia de la perfumería porque es el primer perfume que se llamó perfume. Antes de él, todo se llamaba agua de colonia o de colon. Pero también es el segundo perfume en usar materiales sintéticos mezclados con los naturales. Y también es el primer perfume sin género en la historia. ¿Sí? Jiki. Muchos dicen que es CK One, pero no señores. Vamos para atrás en la historia y vamos a darnos cuenta que este es. Es un perfume increíble aún a pesar de todo el tiempo. También son perfumes que tienen más de 100 años en producción y todavía siguen vendiendo bastante. Este perfume no huele a viejo para nada, no huele a antiguo, no huele, es un perfume sumamente elegante, es un perfume que te levanta el ánimo, un perfume ideal para uso de diario, para por las mañanas, para cuando el clima es cálido, para cuando tú quieras. Y tú quieres sentir que hueles como un hombre o una mujer que se respeta. Jiki. Increíble. Aún y no te guste, yo pienso que si en serio te interesa la perfumería y eres un curioso, un aficionado, un amante de los perfumes, tú debes al menos una vez en tu vida experimentar Jiki. He dicho, caso cerrado. Ya en la tercera generación tenemos a Jax Gerlain y este creó varios de los perfumes que han trascendido más en la historia de la casa Gerlain. Este señor, Jax Gerlain, creó Leur Bleu. Yo espero que si Christophe Laudamil está viendo este video, me pueda confirmar si mi francés ha mejorado porque estoy tratando de seguir sus recomendaciones. Leur Bleu o La Hora Azul, dícense que es ese momento de la madrugada donde todavía no es de noche, pero tampoco este día, digamos 5 de la mañana, 4 de la mañana. Este es un perfume que está muy centrado en el iris, muy atalcado, de verdad a veces demasiado atalcado para mí. Y cuando te lo aplicas es como un poquito nostálgico, te trae como esa sensación del pasado, ese cuidado materno, no sé. Es muy bonito, muy bonito y también te recomiendo probarlo aunque sea una vez. Yo no lo uso mucho porque es demasiadísimo atalcado para mi gusto, pero no lo dejo de disfrutar. Ahora lo que sí disfruto es este, es el extracto del perfume. Mira que cochita más chula, mamá. Este es el extracto y el extracto sí que me gusta, me encanta, es pero maravilloso. Otros perfumes creados por Jacques Guerlain fueron nada más y nada menos que Mitsuko en el 1919, un perfume estupendo. Chalimar en el 1925 y Boldenwee en el 1933. Entonces vamos a seguir hablando de Mitsuko. Este también es un extracto de perfume, la botella que tenía del perfume también la tiré para adelante como decimos en la isla. Pero esto es divino. Este es un perfume de la familia Chip y es afrutado también. Tiene una base de melocotón muy reconocida y también musgo. Es un olor potente, es un olor imponente. Tú tienes que tener un carácter para tú usar Mitsuko. Y me encanta la historia. Este perfume fue inspirado en una novela en donde un militar americano se enamoró de una japonesa. Y ahí estamos tratando temas de prejuicios, de amor interracial, de sacrificios, de distancia, de traiciones. Y todo ese drama tú lo puedes percibir aquí. Y a mí me encantan las historias de amor porque yo soy una romántica empedernida. Y es un perfume maravilloso. Es un perfume elegante. Tú sabes que vas a estar bien, te queda bien vestido formal. Yo no me imagino usando Mitsuko o andando en chancletitas. De verdad que no. Pero claro, si quieres y te haces feliz, claro que sí. Que lo puedes hacer. Y yo voy a volver atrás porque se me olvidó algo muy importante. Este perfume, Jiki, y todos los que conocen la historia del maestro perfumista Roger Dove, leí una entrevista que se le hizo a un par de años y él menciona que este perfume es el que lo hizo a él despertar su amor por la perfumería. Porque alguien que él amabosaba este perfume y él tuvo que ahorrar por mucho tiempo para poder comprarse su primera botella. De igual manera, ese mismo maestro perfumista es el mismo que se inspiró en Mitsuko para hacer Yajilev. Una de sus grandes obras que es muy evocativo de Mitsuko. Porque Yajilev se bañaba en Mitsuko y sus cortinas. Era un artista ruso, ¿no? Y sus cortinas y todo su lugar de trabajar olía a Mitsuko. Pues, de ahí viene el nombre de Yajilev. Pero de aquí viene la historia de la composición y cómo huele la fragancia y cómo la fragancia se desarrolló. Y luego creado también por Jacques Relain. Nada más y nada menos que su Alteza Shalimar. Este es el Eau de Toilette, el agua de tocador. Como he dicho en inúmeras ocasiones, yo este perfume lo tengo por su valor histórico. Aunque voy a probar el perfume que me cuentan que es mejor. Porque no he encontrado todavía cómo amarlo en mí. Pero es un perfume estupendo. Y también hay una historia de amor detrás de él. La historia de un príncipe de la India y su amada. Y la forma de la botella se asemeja a esos jardines donde ellos se encontraban. Y a mí me encantan, me encantan, me fascinan las historias de amor. Se me olvidó mencionar el perfume Najima. Es mi mención honorífica. Y este es un perfume que no se podía quedar en esta lista. Porque también es otro que ha trascendido la prueba del tiempo. Najima es un perfume que fue lanzado en el 1979. Todavía está en producción. Es un perfume floral con unos toques orientales que le dan una calidez y es bastante invigorante. Este perfume es una fragancia que es la precursora para mí de todos los perfumes modernos. Bueno, de todos no. De varios perfumes modernos de rosa. Y la considero una fragancia para ocasiones especiales. Es bastante potente. Tiene una proyección enorme y dura en la piel bastante tiempo. A mí me gusta mucho para mezclar con otras fragancias. Para darle más fuerza o para darle un toque diferente. Si lo usas solo, con dos sprays, es más que suficiente. Este perfume tiene cinco estrellas. Según Luca Turing en su libro Perfumes La Guía del 2018. Y entre sus notas puedes encontrar una mezcla exquisita de melocotón, bergamota, rosa, ylang ylang, jazmín, lila, lirios del valle, maracuyá, benjuí, bálsamo de perú y vainilla. Así es. Este es otro que te recomiendo. Si eres amante de las rosas y si eres un verdadero amante de los perfumes, estos cinco perfumes, aunque no los uses, te sugiero por lo menos tratar. Muchas gracias. Este, esto va a ser todo por el momento. Esta es la primera de la serie de Relay porque son varios y tienen mucha historia. Yo espero que hayas disfrutado. Espero también que te recuerdes de suscribirte, darle ahí a las letretas rojas, darle a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando yo subo videos nuevos. Por favor, por favor, comenta, dame sugerencias, dime qué te gustó o qué no te gustó y comparte si te gustó. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.